Volvieron a descender un poco los casos, no como venían. Tuvimos tres semanas muy importantes de descenso, la semana pasada que se había mesetado, y esta tuvimos un 13% de descenso con respecto al anterior. Pasamos de un poco más de 1700 a 1529. Así que eso es un buen indicio, esperemos poder sostenerlo, independientemente de todas las actividades que se están llevando adelante, que se respeten los protocolos y que podamos seguir sosteniendo esta baja, porque ahora se ha empezado a notar también que en casi todas las áreas también han bajado las informaciones de las camas críticas. Entonces es importante sostener un tiempo para terminar de descongestionar el sistema de salud. Habrá 300.000 vacunados casi aquí, bueno, la mayoría debe tener una sola dosis, pero es importante porque hay vacunas que te protegen y bastante con la primera dosis. Yo no sé cuántos habitantes tiene Chubut porque el último censo tiene 12 años. La proyección INDEX es 618.944 al año 2020. Estamos casi en el 50%, la verdad que escuchaba el gobernador el otro día que decía que en agosto podríamos estar todos vacunados acá, no sé si con las dos dosis, pero al menos con una. Me parece que vamos por un camino, a pesar del ofrecimiento de cervezas y de que los más jóvenes se niegan, vamos por un camino interesante en el tema vacunación, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ayer estuvimos reunidos y viendo algunas cosas. Por ejemplo, si uno considera la población mayor de 18 años, que es la que se está vacunando, ya superamos el 50% de las personas vacunadas con al menos una dosis. Y eso también son datos importantes. Por ahí, no sé si para la sociedad, ¿no? Pero para los que estamos en esto, ayer hicimos el desagregado. Nosotros tenemos en la provincia alrededor de 170.000 habitantes que tienen entre 0 y 18 años. Entonces, si descontamos eso, que no están en el plan de vacunación, se llega a un número muy importante, que es mayor al 50%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!